Bueno, otra vez, disfrutando de este maravilloso restaurante, que ya lo inauguraron, y bueno, lo que más me ha impresionado, aparte de esta delicia, es un desayuno sencillo, pero tú sabes, el croissant es un pan muy especial, que así nomás no lo encuentras en ninguna parte del mundo, entonces deben de haber contratado quizá a un panadero francés, pero lo que más me ha gustado de todo esto es el vino. Mira, la flor azul, es una maravilla, y bueno, vamos a ver, ¿qué cosa hay por acá? Es más fácil, si no lo hable, si no se te apaga. Así que, como siempre, le voy a provocar un decreto croissant, que ya no siente el pedo de ti común, yo lo voy a hacer, vamos a ver.